¡Vamos allá en la valla! Utilizaron la palabra extirpar el cáncer del sistema y se refirieron así a mi hermano. La misma gente del Capitán lo mató para quedarse con las ganancias de las drogas y licor. Tras los disturbios ocurridos ayer en Pavón, a miles de kilómetros una familia llora la muerte de la edecán Joana Virriel. Mientras tanto, en Guatemala agilizan los trámites para trasladar sus restos a Argentina. Personal de la Embajada de Argentina para Guatemala dieron a conocer que realizan los trámites correspondientes para la repatriación de Joana Virriel a su país natal. Indicaron que lo único que les hace falta es el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para autorizar que el cuerpo sea trasladado. Jason Einstein, familiar de la víctima, es quien se está haciendo cargo de los trámites en el consulado. La señora Joana Virriel, ella pues es de nacionalidad argentina, tenía un ingreso a nuestro país regular. La embajadora argentina María Guzmán indicó que no podía brindar información por solicitud de la familia de la víctima, quienes solicitaron la reserva. Ya es un caso que está siendo investigado por el Ministerio Público, por lo cual yo no podría proporcionarles información al respecto, puesto que podríamos entorpecer las investigaciones que ya están siendo ordenadas por el Ministerio.